A estadio repleto, con este clima, con esta expectativa, se enfrentan aquí en Santa Fe, Unión y Boca Juniors. Ya está el equipo rojiblanco en el campo de juego. La parcialidad se neice, esperando que ingrese la casaca azul y oro. Y ahí está, Boca Juniors, ingresando al campo de juego. El equipo que dirige Carlos Aymar, forma con Navarro Montoya, Estafusa, Simón, Marquesini y Abramovich. Shunta, Marangoni, Ponce, La Torre, Graciani y Walter Perazzo. Ese es el recibimiento para Boca Juniors, aquí, en el estadio de la avenida López y Planes. Usted ya lo sabe, dirige Juan Carlos Lusto y así comenzó el partido. Humoler, Madelon, Echanis.